Muy bien, estamos hoy con Fabricio Chávez junto a Revista Única y el titular dice Más Allá de Gran Hermano, así que Más Allá de Gran Hermano te agarramos esta vez y te decimos bienvenido a Obriendo Camilo Bueno, muchas gracias a ustedes también por estar y sí, Más Allá de Gran Hermano hay una vida también que de hecho forma parte de estar haciendo esta presentación para Única y bueno, ahora disfrutando y recibiendo a los amigos acá en La Fragua a ver qué sale de todo esto Fuera de cámaras, me agradecías recién que es la primera vez que haces una producción fotográfica ¿Cómo fue que llegó esa oferta para ti? Fue algo muy dinámico, fue chistoso en realidad porque a diferencia de mis otros compañeros del programa ellos en la Argentina habían hecho producciones de este estilo más sexy para el portal ciudad.com pero yo no me había animado porque estaba bastante complejo con los míos físicos que soy chiquitito y ante el reclamo de los fans que pidieron muchísimas veces Fabri sacate el tiernón, queremos ver algo más jugado cuando los chicos de Única me lo ofrecieron y estuvimos conversando con Héctor que es un amigo le dije sí, estaría copado y ahí salió el día en el que dijimos vamos a ver qué sale y fue muy genial Pero raro no, porque en realidad te conocimos en la casa de un hermano donde andaban prácticamente en bola, ¿no? la mayoría yo era los que me bañaban en boxeo, me vestía inclusive nunca andaba bastante sueltito el cuerpo pero por eso mismo, estaban todos grandotes, todos cuadrados yo más ratita no me mostré mucho pero no, es un común hasta donde uno quiera mostrarse, ¿no? Y para la gente que todavía no vio la revista ¿qué vamos a encontrar de Fabrizio Chávez acá adentro? Y supongo que van a encontrar a mi parte más natural las respuestas más fluidas preguntas que no todo el mundo a veces se atreve a hacerme y respuestas que yo por lo general no doy no, creo que es una entrevista fluida, natural con muchísimas preguntas y soy yo, como siempre yo siempre trato de jugar por el lado de la naturalidad de la transparencia de mostrarme como soy y creo que se van a encontrar con eso con lo que siempre vieron Fabrizio, ¿cómo fue la sección de fotos? Aparte que fue muy divertida fue un día que la hicimos en la playa ¿Lo grabaron también ellos? Hay backstage, creo Bueno, entonces deberíamos tener un poco de imágenes ¿Me conseguís? Te las consigo, te las consigo Contame cómo fue esa experiencia Yo estaba abriendo camino, lo voy a conseguir Estábamos en la playa fue un día de mediodía y si bien estaba muy ventoso para pelar y bueno, yo estaba bastante tímido con la remera y Vicky mucho más jugada la modelo, una genia si no hubiese sido con ella no hubiese salido todo tan lindo y natural porque yo, bueno aparte que no me gustan las chicas es como que me puesta el contacto físico y ella me alentaba para hacerlo me decía Fabriz, agarrarme tranqui que acá no hay problema la idea es que no salgamos forzados y yo le decía pero no te puedo tocar no te puedo tocar y me decía vos afrontame porque si no me va a salir todo caído y me tiene que salir parado y le dije, bueno me armo de valor, me armo de valor y mandé mano Bueno, te superaste entonces Me superé te dirgué mis manos tranquilo nos divertimos muchísimo fue algo muy saludable una experiencia muy linda Vamos a ver entonces por aquí me voy a ir con alguna de las preguntas y aprovechamos y ya contestás decís que tu ingreso fue limpio porque no conocías a nadie ¿te consta que haya otro sistema de ingreso? Hablando de gran hermano brevemente vamos a hacer las preguntas que están contestadas acá en la revista única que ustedes van a acceder a ella pero se los contesta aquí en Abriendo Cami Básicamente son las mismas respuestas capaz que con alguna que otra modificación Vamos a ver porque si contestás algo diferente tenemos la manera de dejarte mal parado No, por favor contesto lo mismo porque en verdad hay una sola en mi caso y el de mi hermano nuestro sistema de ingreso al reality fue sí por etapas de casting hicimos como cuatro acá en Uruguay después tuvimos otras etapas de filtro en Argentina las que en todo momento creímos que no quedábamos pero dijimos no, van a elegir o el primo de, el hijo de no tenemos chance, no tenemos conocidos no tenemos lo que puede llegar a gustar del programa que gente linda no nos sentíamos el estereotipo de gran hermano y no, y la peleamos con eso mismo con ser nosotros y me parece que a lo que apelaron fue a la naturalidad que fue lo que nos dijeron chicos miren, ustedes quedan por el tema de que son bastante expresivos nos gusta su onda y también tenemos otro par de gemelas así que cerró en cuanto al otro tipo de ingresos eso ya es relativo pero siempre hay alguna ayuda para alguno ¿Usted tiene alguna? no, igual está bastante a la vista ¿cómo fue entrar ahí y ver a otros uruguayos? más o menos ya tenía una idea de que íbamos a ser más de un uruguayo participando pero no, al principio fue genial decir, bueno, tengo compatriotas tengo gente con la que puedo hablar de mi Rambla cuando extraño hablo de 18 y saben lo que 18 y con Florencia una de las participantes logramos tener esa química del mismo país y bueno, con Clarisa no ya sabe todo el mundo claro, sin embargo usted decía eso con Clarisa es como que no hablaron de mate ni de Rambla, ¿no? no pero después se los veo juntos digo, ¿tienen contacto usted, verdad? en realidad ahora no nos vemos hace mucho y tenemos en realidad diálogo cero pero no, a lo mejor de las ondas directamente ya no ya no profundizo más en lo que pueda ser una relación que no existe directamente más que compañerismo por el tema de compartir el mismo reality ¿cómo sentís que lo recibió la gente de Argentina? sabiendo que bueno, viste que siendo tantos argentinos y tampoco ser uruguayos y eso es relativo yo en mi caso por suerte a nosotros nos tocó además de que nos eligieron una producción que nos votase el público para formar parte del programa entonces ahí fue cuando sentimos el apoyo del público argentino dijimos, está todo bien porque aparte de la primera vez que había hermanos dijimos, estaban a elegir a las hermanas argentinas las gemelas de ellos y sin embargo el voto fue a nuestro favor y quedamos muy contentos con los argentinos en general Fabricio, ingresaste junto a tu hermano tu gemelo ¿cómo fue esa transición? digo, de pasar de tu casa a pasar a una casa donde hay cámaras por todos lados digo, capaz que se conocieron un poco más o capaz que se conocieron desde otro ángulo también en realidad para eso es que está el pre-GH que es el aislamiento previo al encierro de la casa en el cual estuve con mi hermano una semana encerrados en el hotel en el mismo cuarto sin teléfono sin tele sin nada, ¿verdad? ¿de eso? no, sin nada lo único que teníamos era los productores golpeando la puerta cada dos horas preguntando qué necesitábamos pero tema comida, ropa y eso y ahí como que con mi hermano complementamos un poco más nos dimos yo creo que la norma nos sirvió para conocernos un poco más entre los dos conocer nuestras debilidades y sabernos diferenciar porque siempre el tema gemel los que nos tratan de a dos acá quedaron bastante marcar la diferencia y eso está bueno ¿qué diferencias así marcás vos en cuanto a tu hermano? ¿que sean muy visibles así en cuanto a personalidad o en cuanto a... a mí me parecen que son idénticos pero... no, lo idéntico es por un ratito después de estar media hora con nosotros ya no es diferenciar igual nosotros lo que más nos distancia a la vista es el tema de las personalidades el Leo es mucho más tajante es mucho más sanguíneo no se guarda nada habla todo yo soy más al lado conciliador es como que en las discusiones o... o en las peleas siempre trato de poner paños fríos creo que en personalidad eso el Leo es más efusivo yo soy más tranqui bueno, físicamente va a evaluación de la gente algunos dicen son idénticos otros dicen que no que nada que ver ¿y el apoyo de la familia? ¿cómo fue? no estaban de acuerdo al principio con que no querían que estuviéramos tan expuestos pero por un temor propio supongo que todas las familias a que uno se sienta mal o pase algo pero después bueno, está cuando se engancharon y estuvieron ahí estuvieron en la voz estuvieron en el durante eso es fundamental mamá nos dijo en su momento cuando estamos viajando me acuerdo me dice yo saben que no estoy de acuerdo con que se metan ahí me dice pero sé que tienen que estar con la mente tranquila así que sepan que yo voy a estar desde acá apoyándolos y recibimos todo eso ¿qué pasó después que salieron de Gran Hermano? cuando pasaron la puerta ¿fue otro mundo? ¿fue algo que se venían imaginando? ¿cómo fue? en realidad teníamos expectativas por haber visto los ciclos anteriores del formato pero ya sabíamos que este Gran Hermano no era el más exitoso de todos éramos conscientes de ello y de mi parte por lo menos no sé qué pasa en la cabeza de mi hermano él estaba él estaba más metido en el juego yo estaba más metido en mi mente negra afuera por eso mismo decidí irme por voluntad propia y ya sabía que afuera no iba a haber tanta repercusión pero por lo menos en cuanto a la respuesta del público yo nunca me encontré con un insulto con nada al revés o sea más que cariño por parte de la gente y eso es lo único que me deja contento no estaba a recibir otra cosa que la aprobación de que alguien guste de vos o de que te simpaticen simplemente por ser eso está muy bueno bueno y acá en una parte de la revista dice una conus track de Fabricio Chávez donde dice algunas cosas bastante fuertes sobre vos te describe más dice soy comprador compulsivo de perfumes y de libros eso es verdad eso es muy verdad ¿qué lees? no más bien o sea digo que soy comprador compulsivo porque me ganan las portadas yo miro las portadas y es de un autor ahora estoy con los alemanes con Katzen con Katzen Bach Fix la fiebre de Coelho y bueno después me engancho con los libros conocidos perdón que se te corte disfruto más del café y el libro la madrugada bueno seguimos hablando de libros que del champagne y el baile eso es verdad champagne shower no no hay opción de champagne shower es que muchos tienden a pensar que con esto de la tele y quizá la popularidad uno es de de reventar la noche todo el fin de semana de corrido no es mi caso soy consciente que lo demás lo hacen yo soy más tranqui o sea prefiero que estoy esperando a alguien que me invite un desayuno un domingo a la mañana y no que me inviten a tomar agua a la noche soy ese perfil Fabricio y ahora para andar en la calle en Montevideo vos decías que el público acá te recibió muy bien ¿verdad? sí ¿sabes que se reconoció más la gente luego del paso de la normal? es según como vos lo trabajes en mi caso salí de Gran Hermano y no me quedé dormido tampoco esperando a que me llueva nada porque es mentira que vos salís de la tele y te caen propuestas y te llueve todo tenés que ganártelo tenés que estar a la vista y sobre todo tenés que de verdad gustarle a alguien porque si no o sea si no si me siento de tus pares no cae bien no vas a tener oportunidades y yo estoy en eso con proyectos y cosas recién después de un año recién ahora me estoy armando un poquito más Fabricio Chávez luego de el paso de la casa por la casa de Gran Hermano luego de hacer una etapa de revista que no te lo esperabas ¿qué se viene más adelante? ¿qué proyectos tenés? ¿qué se viene? ¿qué se viene? bueno ahora terminé de grabar para un protagonista para Voces Anónimas que gentilmente Guille Lockhart me invitó un capítulo tremendo muy divertido ¿sabías estado de actor alguna vez? no, no también debut pero igual próximamente también voy a hacer también estoy en negociación para ver si podemos hacer una película y teatro para 2013 pero ahí ya no puedo hablar porque me matan y más bien en eso ¿cómo sería tu personaje ideal? el que vos digas tenés que hacer este personaje y con ese te vas a sentir súper cómodo súper cómodo yo no sé si te es malo ¿no? no, porque no tengo cara de malo soy muy de mirar series series extranjeras yo soy de los que está 15 horas adelante de la pomba y me gusta una serie que se llama Games of Thrones Juego de Tronos y hay un príncipe que es malísimo ¿viste? te lo dije bueno, está pero me gusta el personaje en realidad está bueno tipo esos perfiles me gustan los personajes que se destacan por algo me está bueno muy bien Fabricio ha sido un placer recibirte aquí en Abriendo Caminos bueno, invitamos a toda la gente por supuesto hay muchísimo más de Fabricio aquí te voy a dar el micrófono para que le mandes el saludo a toda la gente Abriendo Caminos y voy a seguir bichando la revista ¿te parece? un saludo para todos Abriendo Caminos gracias por formar parte de este día un besaco gigante 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 y dejame hacer un saludito a mi diseñador Adriano Torricelli que me preparó esto exclusivísimo para esta noche gracias a todos a que te vean por supuesto los invito a conseguir la única a mirar la respuesta es una nota entretenida y así voy compartiendo todas estas cosas que son para ustedes y así voy a dar el micrófono ¡Suscríbete al canal!